Hoy esta noche estaremos coronando a nuestra reina donde tendremos una celebración bailable y un pancito ahí para los elementos del CAN y amigos que van a llegar por ahí invitados a que se sientan en ambiente decir al pueblo usuluteco que hasta este momento no hemos tenido cosas lamentables dentro de lo que es el marco de las fiestas patronales ya que el CAN y el ejército y la PNC está pendiente de todas las personas que están llegando a disfrutar del campo de la feria y por qué no decirlo aquí en lo que es el centro de Usulután decirte que quizás ya con este año son dos años que íbamos ya a estar participando como CAN ya que antes el CAN no era reconocido por decirlo así nunca había sacado su reina que lo representara con mi llegada y con la llegada del doctor Francisco Meard y del consejo municipal decidí sacar nuestra reina del CAN porque es bien representante sacar a reina cuando somos una entidad que somos vistos por todo el pueblo usuluteco por lo tanto es por eso que hoy este año volvemos a sacar nuestra reina Gracias por ver el video.